¡Suscríbete al canal! 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 Ah, el afro, es uno de los que ayer en la publicación vi que el afro es... O que está de moda, loco, por eso. El afro, sí, loco, que trae. Lento, oscuro, lo demás seguro. Sí, pues sí, y es uno de los más solicitados. ¿Y si te quieren contratar por un evento o algo así, si te avienta o todavía no? Ah, sí nos aventamos, nada más que ahorita hay muy poco repertorio, pero sí. Igual dices tú que te da miedo, yo te estaba viendo en el en vivo que te da miedo el teclado. ¿Cómo le piensas hacer ahorita? ¿Quieres aprender más o meter un tecladista y tú? Tú protagonista de tu estado. Pues esa es una de las ideas de meter un... Yo soy bueno para las teclas, yo voy a robar el machín. No, yo también no. Como quiera que sea. Y también el piano y todo. Y la idea es esa, meter un pianista a alguien que... Porque yo no soy pianista, ni tecladista, ni nada. Yo solamente le sé unos que otros acordes y sí, la cosa es... Pero, ¿quieres seguir así con ese concepto exactamente tal cual o meter otros instrumentos? Pues de hecho, es que como esto pasó muy rápido. Pasó muy rápido y fue algo así como... Pero si esto, primeramente Dios y con el apoyo de toda la gente, esto llega a crecer, pues la idea es de que sea un grupo. La gente se identifica mucho con el estilo Buki de mi 45. Y entonces pues sería algo grupero. Porque lo cheque, como quiera que... Sí, sí. ¿Y existes fan space? No, fíjense, todo eso me están pidiendo que abra un canal especial. Para los likings. Sí, que abra una de Facebook especial, o sea que... Pues es que como les digo, todo esto está llegando así, es muy, muy rápido. No está llegando el transe que quiere representarte, la verdad. Mucho gusto. No, digo... Yo digo que sí salen. No, sí, sí. Ya ha salido de todo, ha salido hasta consejeros. No, ha salido de todo. Hasta, dice, conductores que te quieren entrevistar, guachirigua. Sí, 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 sí. Ha salido gente también, pues sobre todo los consejeros, ¿no? Que me dicen, no firmes nada, sino, o sea, piensan que... No, no, o sea, yo ahorita me la estoy llevando muy tranquila. Y como les digo, si esto llegase a subir, pues la idea es formar un grupo y ser un grupo que toque Romántico Ríos. Para que lo escuchen, para que lo busquen, ¿cuáles son tus redes sociales o tu red social? Eh, pues ahorita como yo estoy con lo de DJ todavía, este, estoy en el Instagram como Leonardo Morales DJ Leo. En Facebook estoy como Leonardo Morales Música. Y en este, en el YouTube, este, mi página es Leonardo Morales 2009. Ahí estoy para que me... Para que lo guachen, ahorita vamos a subir unos videos también por aquí para que guachen cómo toca el muchacho, cómo canta sus canciones. Entonces, o que uno capela un pedacito de una vez, ¿cómo sonaría? Suena bien diferente, yo voy a hacer el team. Pues sé nada diferente porque, pues, uno dice el 45, ¿verdad? Pero ya escuchando el acompañamiento en Romántica te quedas... Ya te acompaño en lo que no está contigo. Pues sí, ¿no? Y pues ya saben que el compa fantasma, pues... Y pues ya al escuchar la volada... Mi 45 conmemorativa, fajada al cinto... Cinco cargadores equipados pa'l peligro... Oso, ahorita lo vamos a ver aquí. Y ese pedacito. Oye, loco, dile algo a la gente que ya te está brindando su apoyo, a los mamoles que también están comentando puras babosadas. Pues, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Este, de verdad, todo lo que está pasando es gracias a ustedes. Como yo puse por ahí en un comentario, yo solo encendí la mecha y ustedes fueron los que regaron la pólvora y... Todo lo que está pasando ahorita, pues, es gracias a ustedes. Ahí está. Visitar aquí a este excelente conductor fue cosa de ustedes. Y lo mencionen. Así que... Así que, pues, todos gracias. Gracias a la gente, ¿no? Porque, pues, sin ellos no estoy aquí. Como quiera que sea, síganlo apoyando, va a seguir subiendo. ¿Algún día en especial que vayas a subir o todavía no tienes eso planeado? ¿Te lo tienen que pedir, loco? Pues, pues, no sé. Hay muchas propuestas, muchas cosas. Pongan aquí en los comentarios que hoy día les gustaría que él subiera sus videos. ¿Vas a tener YouTube? Sí, pues, de hecho, en mi página ahorita está el Karma. Los invito a ver el Karma. ¿En YouTube o Pro 6? Está en YouTube ahorita. Ok. ¿Y a cómo sales, Ancino, dijiste? Leonardo Morales 2009 es mi página. Pero, este, pueden buscarme también como Leonardo Morales DJ Leo. Y, este, ya ahí aparecen todos mis videos y, este, ahí está el Karma para que... Para que lo watchen. Como que era que sea, pueden pistear ahí. Todos sí pueden pistear, este, con el papá, ¿verdad? O pueden, este, escucharlo con la mamá en el carro. O sea... Ya no le van a decir nada. Ya no le van a decir nada. Que quita esa música, al contrario, le va a decirle a mamá, súbele mientras hago la comida. Como que era que sea. Él es Leonardo Morales, señoras, señores. Si le gustó, comparto el video, si no quédese callado. En la Región TV Show. Así es. Como que era que sea, señoras, señores. Fue Leonardo Morales. Si le gustó, suscríbase, denle like, comente a qué más artistas quisiera ver por acá, ya de hoy. En la Región TV Show. ¡Oh!